Tu quisieras ser amor Ay amor, ay amor Hacer som-sum en tu alma y picarte sin dolor Ay amor, ay amor En el mundo de tus sueños ser por siempre tu ilusión Ay amor, ay amor Encarnar a la princesa que te da su corazón Ay amor, ay amor Por tu amor sé amar Por tu amor sonreír Con tu amor quiero estar Y vivir muy feliz junto a ti Música Yo quisiera ser abeja y alojarme en tu flor Ay amor, ay amor Hacer som-sum en tu alma y picarte sin dolor Ay amor, ay amor En el mundo de tus sueños ser por siempre tu ilusión Ay amor, ay amor Encarnar a la princesa que te da su corazón Ay amor, ay amor Por tu amor sé amar Por tu amor sonreír Con tu amor quiero estar Y vivir muy feliz junto a ti Música Díganos, tíganos Música Música Yo quisiera ser abeja y alojarme en tu flor Ay amor, ay amor Hacer som-sum en tu alma y picarte sin dolor Ay amor, ay amor En el mundo de tus sueños ser por siempre tu ilusión Ay amor, ay amor Encarnar a la princesa que te da su corazón Ay amor, ay amor Por tu amor sé amar Por tu amor sonreír Con tu amor quiero estar Y vivir muy feliz junto a ti Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Música